Edición número 11, la verdad que es un gusto para nosotros, es de alguna forma devolverle al vecino, al cliente, al público en general, con una propuesta distinta a todo lo que nos acompaña. La Semana Gastronómica se divide un poco en dos propuestas. La propuesta para consumir en bares, en restaurantes, con un 30% este año de descuentos sobre productos seleccionados. Ahí se puede todo consultar en semanagastronomicarosario.com y después la otra parte de la Semana Gastronómica que tiene que ver con toda la divulgación de todo lo que se hace aquí en términos gastronómicos, desde catas, clases, tour por heladerías, clases de cocina en vivo. Ayer arrancamos con una propuesta de clase de nutrición dentro de los Juegos Crear. Bueno, en definitiva, una agenda de eventos muy interesante que también hay que anotarse de manera previa en semanagastronomicarosario.com. Más de 100 son los restaurantes que están inscriptos, desde desayunos hasta propuestas de menú ejecutivo, aquellos que se dedican al tema de parrilla, con carnes, hamburgueserías con lo que es sanguchería y hamburguesas, en muchos lados con propuestas con bebida. Cambiamos un poco el formato. Siempre tenía un valor de menú fijo, pero en un contexto de inflación como el que estamos, la propuesta terminó siendo la de aplicar un porcentaje de descuento directo, real, eso es importante, un descuento real, para que, bueno, uno elija el lugar, haciendo la reserva previa, pueda acercarse y acceder al descuento de acuerdo al rango horario que el negocio tiene aplicado.